Se realizó el sorteo para la serie de cuartos de final de Copa Davis entre Argentina y Kazajistán que se llevará a cabo a partir de este jueves en el Parque Roca. En el primer turno Juan Mónaco enfrentará a André Golubev y a continuación se medirán Juan Martín del Potro y Mijail Kukushkin. Juan Ignacio Chela y Eduardo Schoen fueron confirmados por el capitán argentino Modesto Tito Vásquez para protagonizar el dobles del viernes contra Yuri Yukin y Yekbeni Korolev. Fue una decisión realmente muy difícil, tanto Pico y especialmente Juan Ignacio están pasando un buen momento. Es difícil para Juan Ignacio aceptar que no juega porque realmente está, creo que pasando uno de los mejores momentos de su vida. Y bueno, la decisión fue tomada por ciertas razones, quizás pensando un poco en el doble también y cuidar el físico, pero fue una decisión muy difícil. Cualquiera de los dos podía haber jugado y representado perfectamente a Argentina. Yo estoy acá como un jugador más. Hay un capitán que en esta semana es el que está encargado de tomar decisiones. Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible para jugar los puntos que nos tenga que tocar. Y el más grande de este equipo, al menos de los jugadores, es Chela, así que él tiene toda la experiencia para ser líder. Este año está siendo especial. Estoy volviendo a jugar torneos importantes, a recuperar el tiempo perdido durante el 2010. Y esta semana tengo la chance de jugar en Buenos Aires. No puedo verme muy seguido en vivo. Y creo que es una linda oportunidad para disfrutar todo ese tipo de cosas que realmente las extrañé y me hicieron mucha falta cuando estuve fuera del tenis. La clave es que tengo que hacer bien las cosas. Es un partido complicado. Lupepe es un jugador que tiene sus días buenos, también sus días malos. Yo tengo que pensar que él va a estar en un día muy bueno. Así entro muy concentrado desde el principio. Y bueno, voy a tener que imponer todo mi ritmo, estar muy sólido. Jugar con la localía, que es muy importante en la Copa Davis. El apoyo del público es muy importante. Me siento muy bien físicamente. Anímicamente estoy muy bien. Así que espero tener un gran día y poder darle el primer punto argentino. A mí me toca en principio jugar el doble el viernes. Y bueno, llego bien, con mucha confianza, bien preparado. Estoy muy bien físicamente. Así que con la mejor de las expectativas.